Música Cuna donde yo he nacido, Sevilla, tierra mía Sevilla, tierra mía, cuna donde yo he nacido Donde tuve los amores por lo que está Se sufrí o donde sufrí los dolores del primer que haré sentido Donde tuve los amores por lo que está Se sufrí o donde sufrí los dolores del primer que haré sentido Madre mía que me duero, los celos van a matarme Madre mía que me duero, los celos van a matarme No sé, traicionero no es virapa Consolarte sabe como yo la quiero y ellos no quieren virarse No me dé tanto desprecio, Sevilla, la de la mía No desprecié mi cariño porque me pita A la mía yo te quiero desde niño igual que a la madre mía Mi cariño porque me pita la mía y yo te quiero desde niño No ya, no jodores La mañía que me pita la mía